Si veo Breaking Bad, el video termina... Si veo Breaking Bad, el video termina... Si veo Breaking Bad, el video termina... Chicos, tengo mucho sueño... Tengo mucho sueño... Si veo que no hay crush, el video termina... Dulces... Bueno... Tenemos... Ganador... Pim, pan... Pim, pan... A eso le damos ser exitoso... A ese señor... Deberían darle... Un premio... ¿Vale? Entonces, buscamos... Dulces... No creo... No creo... ¿Vale? Si me lo preguntan... Imposible... Imposible... Qué rico estos dulces... Y bueno... Para los que no sean de México... Bueno... Aquí... Estos dulces... La mitad... No los van a conocer... No los van a conocer... Literalmente... Así que... Gigi... Gigi... Gigi por ustedes... La verdad... Es que me siento mal por ustedes... O sea... Me siento mal... De que no tengan... Tanta variedad de dulces... Como en México... O sea... La verdad es que... Ahí... Ahí me alegro... Me alegro de haber nacido en este país... Después... Veo otras cosas... Y bueno... Ahí me arrepiento... Pero... Pero... Dulces... Madre mía... Dulces... Dulces... De lo mejor... Eh... De lo mejor... De lo mejor... Del... Del mundo... Si algún día pueden comer... Dulces mexicanos... Eh... Probablemente no les gusten... Pero... Eh... Pues bueno... Ahí... Ahí está... Lo probaron... Al menos... Podrían decir que probaron dulces mexicanos... ¿Y por qué no les van a gustar? Bueno... Porque su paladar... No está... Acostumbrado a... A los dulces mexicanos... ¿Vale? O sea... Más que nada... Más que nada... Eh... Los salados... O sea... O sea... Me refiero a países... Como... Bueno... Al que yo conozco... ¿Vale? Que es Chile... Chile... En Chile... Eh... Los dulces son... Dulces... Literalmente... O sea... Tú le llevas un dulce... Que es salado... O... O enchilado... A un chileno... Y... Bueno... Bueno... Te hace unas muecas... Ahí... No le gustan... No le gustan... Por eso lo digo... ¿Vale? O sea... A lo mejor Perú... A lo mejor Perú... Tiene... Tiene los mismos dulces que México... Y... Y casi iguales... ¿No? A lo mejor me ven de... De Panamá... Yo qué sé... Pero... Me refiero... A países más... Como... Como Chile... ¿Vale? O España... Creo que también en España... Un dulce que es salado... Creo que es raro también... Bueno... Llevamos aquí media hora chicos... Eh... Llevo media hora contando... Un cuento... Increíble... O sea... Vamos a darle más rapidín... A ver si no... Se me pasa... Es que no creo que es algo... Si no... Al final... Buscamos... Buscamos Candy Crash y tal... Y ya está... Buscamos Candy Crash... Y si salió Candy Crash... Pues... Nada... Pues nada... Efectivamente... Pues nada... Vale... ¿Qué es esta cosa? Ah... Es un tamal dulce... Un malísimo... No me gusta a mí... Lo odio... Lo detesto... Vale... Nada... Es que... Es que... ¿Quién puso ese reto? Y encima le dieron muchos likes... Uy... Cuidado... Candy Shop... Candy Shop... Cuidado... Cuidado... Que estaba cerca... Pero... Cerca... Pero... Muy lejos... A la vez... Tan cerca... Pero tan lejos... Vale... Nada... Voy a darle más rápido... A ver si... Es que... Es que es imposible... Es que es imposible... No... Es que... Sí... Es que es imposible... ¡Ya está! Sí... Sí... Sí...